Muchas gracias. Antaño los productores de bienes y de energía dominaban los rangos superiores de los mercados de capital. Sin embargo, al comienzo de este año, la supremacía en los mercados de las empresas de automóviles, los grandes productores de combustible y algunas empresas financieras, se vio retada cuando la recuperación de la pandemia empujó hacia arriba el rango de las empresas de alta tecnología. En enero, Apple se acercó a la barrera de 3 billones de capitalización en el mercado, seguida por Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta, anteriormente Facebook. Pero esta supremacía de las empresas de alta tecnología fue efímera. Porque la inflación, las alzas en la tasa de interés y la guerra en Europa Oriental han intensificado la volatilidad en los mercados de valores. Por lo cual, Apple ha dejado de ser la empresa mejor valuada del mundo. Desde la semana pasada, esa cúspide le pertenece a la compañía petrolera de Arabia Saudita Aramco, con una capitalización en el mercado de 2,38 billones de dólares. Mientras las acciones de Apple han caído 20% a lo largo de este año, con una capitalización en el mercado de 2,31 billones de dólares. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.